Vos, vos, vos sos un basura Te querés zarpar la novia a tus amigos Vos, vos, vos sos un basura Te querés zarpar la novia a tus amigos Vos, vos, vos sos un basura Te querés zarpar la novia a tus amigos Vos, vos, vos sos un basura Te querés zarpar la novia a tus amigos Te has re empachado, no te cabe una Te voy a atar un chilo porque sos un cara dura Te has re empachado, no te cabe una Te voy a atar un chilo porque sos un cara dura Vos, vos, vos sos un basura Te querés zarpar la novia a tus amigos Vos, vos, vos sos un basura Te querés zarpar la novia a tus amigos Vos, vos, vos sos un basura Te querés zarpar la novia a tus amigos Vos, vos, vos sos un basura Te querés zarpar la novia a tus amigos Vos, vos, vos sos un basura Te querés zarpar la novia a tus amigos Te has embachado, no te cabe una Te voy a atar un chilo porque sos un cara dura Te voy a atar un chilo porque sos un cara dura Vos, vos, vos sos tu basura De querer salvar la novia a tus amigos Vos, vos, vos sos tu basura De querer salvar la novia a tus amigos Vos, vos sos tu basura